¡Largaron el premio Lindo Orpen! Sale rápidamente a hacer la delantera el 4, Ideologic, saca ventaja sobre el 2, Interray. En la tercera ubicación avanza por dentro el 1, Quiereme, gana terreno el 6, Spryly. Más abierta lo viene haciendo el 7, Mermelada Calvina, cerrando la marcha el 3, Agusón. Descontado los primeros metros de la carrera en la vanguardia, siempre el 4, Ideologic mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Spryly. En la tercera ubicación avanza por dentro el 2, Interray, más abierta lo hace el 7, Mermelada Calvina. En la mitad de la recta, señal de los 500 metros finales, el 4, Ideologic como puntera por dentro, mueve y pega el choque del 6, Spryly. Más adentro viene haciendo el 2, Interray desde el fondo lo hace el 1, Quiereme, en línea con el 7, Mermelada Calvina. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco, a mitad de cancha, mantiene la punta el 4, Ideologic, saca ventaja sobre el 6, Spryly. El 2, Interray, el 1, Quiereme, el 7, Mermelada Calvina, 100 metros para el disco, de punta a punta, gana el 4, Ideologic con Pablo Carrizo. Claras ventajas sobre el 7, Mermelada Calvina, y cruzaron el disco.